Contento, cala, aliento, lento y contento, cala, aliento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía.